Música Muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo video segundo video en esta semana arácnida para el top de mejores películas de Spiderman bajo mi punto de vista esto es una petición de Newell's Old Boys así que le dedico este video y le mando un saludo y gracias por la petición en este video vamos a hacer un recorrido por la saga de películas de Spiderman desde la peor hasta la que yo considero la mejor siempre teniendo en cuenta que Spiderman Homecoming se estrenará este fin de semana en España así que sin más, ¡comenzamos! en el puesto número 5 he situado a Spiderman 3 y creo que todos sabemos por qué pero por si acaso tenéis dudas, básicamente es por esto ver a Toby con cara de tonto intentando hacer a Toby con cara de tonto malote no funciona bien tiene cosas buenas, sí el traje negro me gusta mucho me gustó también la actuación de Gwen JJ Jimmison sigue siendo brutal pero tiene muchas cosas que no me gustan como por ejemplo ese diseño del nuevo duende vale que el diseño del duende verde de la original no me gusta pero podrían haber reciclado ese diseño y utilizarlo para este nuevo duende en cambio nos traen a un skater volador que no pega ni con cola no me gusta nada ese duende pero la actuación de Jimmison Franco en cambio sí que me gustó MJ sigue tan llorona, irritante y pesada como en las otras películas y sigue siendo secuestrada y rescatada de nuevo todo normal en ella Spiderman está bastante bien me gusta sobre todo su formación en la escena en la que poco a poco se va creando con la arena es una gran escena de la tercera película y Venom que ha sido muy criticado su diseño no me disgusta pero creo que hay muchísimas cosas que no están bien recreadas en ese personaje la escena final de acción está bien pero en fin, todo se acaba muy rápido el final de Sandman no me gusta nada la vuelta de tuerca que le dan al personaje relacionándolo con el tío Ben me chirría un poco así que bueno, en este puesto en el puesto número 5 Spiderman 3 En el puesto número 4 he situado a Spiderman 1 la primera película que vimos de Spiderman en el cine y más o menos todos sabéis por qué si habéis visto el vídeo del martes en el que comparaba Spiderman con A Missing Spiderman ya sabéis, no me gusta el traje que lleva el Duende Verde en esta película me gusta mucho William Dafoe pero cuando se pone el traje pierde totalmente la credibilidad jamás me he creído a Tobey Maguire como Peter como Spiderman colaba algo pero como Peter no me lo he creído nada jamás le perdonaré a Raimi el tema de los lanzarredes su ausencia es algo que tampoco me gustó y jamás perdonaré esa MJ que es totalmente insoportable y que en las tres películas hace lo mismo esperar a ser secuestrada para esperar a ser rescatada ¿Es una buena película? Sí, no la considero mala es entretenida tiene varias escenas de acción y tiene a JJ Jameson pero lo demás me chirría bastante cuarto puesto Spiderman 1 en el tercer puesto he situado Amazing Spiderman 1 la primera película ¿por qué está en este puesto? considero mejor esta película que Spiderman 1 y Spiderman 3 considero a Andrew mejor Peter Parker y mejor Spiderman que a Tobey lo que pasa es que esta película tiene el peor traje para Spiderman de todas las que han hecho hasta ahora pero Spiderman tiene lanzarredes lo cual es un buen punto ya que odié profundamente que en la trilogía no lo tuviera y lanzar a telarañas por las muñecas porque sí por otro lado tenemos a una Gwen que está muy bien tenemos esa escena en la escuela de batalla con el lagarto y ese cameo de Stan Lee que me parece uno de los mejores cameos que hemos visto en las películas de superhéroes y como digo para mí Andrew es mejor Peter Parker y Spiderman que Tobey lo que pasa es que jugaba en contra el hecho de que nos iban a contar una historia que ya nos habían contado antes sobre todo el tema del tío Ben que era volver a ver lo mismo en poco tiempo pero por lo demás la considero una película mejor que la primera y la tercera de Spiderman 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 En el segundo puesto he situado Spiderman 2, que la considero una película casi redonda, ese casi pertenece a MJ, que sigue siendo igual de irritable, ella no cambia, pero tenemos un villano que está genial, tanto en diseño como en la actuación de Alfred Molina que lo hizo genial, Octopus tiene unas escenas de acción que son estupendas y la verdad es que solo por él esta película gana muchísimo. Luego tenemos el tema de la batalla interna que tiene Spiderman y la pérdida de sus habilidades y ahí es donde utilizan bien el hecho de que no hayan lanzarredes, ya que nos muestran que ya no lanza las telarañas de la misma manera con esos problemas interiores que él tiene, de alguna forma lo que yo considero un error que inició en la primera película, que es la ausencia de lanzarredes, en la segunda saben adaptarlo bastante bien a la trama y bueno, es un giro que está bastante guay. Es más entretenida que la primera y la tercera, para mí es mucho más redonda que aquellas dos y además tenemos a JJ Jimmy y son de nuevo base espléndidamente, así que para mí es la mejor de las tres películas de Raimi y la segunda mejor de las películas que he visto de Spiderman a falta de Homecoming. Y en el primer puesto he situado a Amazing Spiderman 2, primero porque para mí es el Spiderman más cercano a los cómics a falta de ver la película de Tom Holland. El traje es para mí el mejor que hemos visto en todas las películas y las escenas de acción visualmente son las mejores que hemos visto también en las películas por Electro. Electro es un personaje que dio muchísimo juego, sobre todo en el tema de la acción. Quizás su enfoque no está tan logrado, pero sí en el tema de la acción está muy bien. Wayne, Stacy y Peter Parker tienen un feeling impresionante. Obviamente tenían relación fuera del set de rodaje, pero ese feeling se trasladaba a la pantalla y estaba muy bien. También me gusta de Amazing que es una película que arriesga. Arriesga en su final, todos sabéis de lo que estoy hablando. Y esa escena en la que se ve esa telaraña formando una mano, me encantó. El duende verde, a pesar de que no lleva máscara, es más apegado también. Me gusta mucho más ese duende que no el duende ranger que veíamos en la primera película. Y repito, William Dafoe le da mil vueltas al actor que interpretó al duende en Amazing Spiderman 2. Pero con el traje cambia bastante. Es una película con la que yo me lo paso muy bien y que siempre quise que continuara la historia porque tenía muy buena pinta. Pero en fin, es lo que hay. Sony es como es y ya está. En el primer puesto, Amazing Spiderman 2. Y hasta aquí llegamos hoy. Este es el segundo vídeo de la Semana de Arácnida con el top de las mejores películas de Spiderman para mí. Como siempre, recuerdo que esta es una opinión personal. ¿Cuáles son vuestras películas favoritas de Spiderman? Podéis dejarlo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Dale like, comparte y suscríbete para más vídeos. Adiós.